¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Qué es? ¿Hay que ponerle y...? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? muy bien. Tome lecciones, limpie mi habitación. Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John. Las campanas suenan, las campanas suenan. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Canta. Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John. Las campanas suenan y el gallo canta. Ring, ring, canta. Ring, ring, canta. ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Deslizarte te gustará. Lo quieres intentar. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me voy a deslizar! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡También quiero jugar! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Debo decir que sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Para yo ser feliz! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hm! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. La diremos para jugar, también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Abre la boca Abre la boca Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Jajaja, jajaja Jajaja, jajaja No podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jajaja, jajaja Jajaja, jajaja Jajaja, jajaja No podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Dejaron el plato limpio Aquello no podía comer Jajaja, jajaja 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 Hey Dios, pSería Tom, jajaja Con pantalones oro Sucio se yo Minor Se quitó un zapato Y el otro no Diru diru dumpling y joyon Diru diru dumpling y joyon Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru diru dumpling y joyon Y el otro no